Oración a Santa Cecilia, patrona de los músicos Señor y Dios nuestro, tú escogiste para ti desde sus más tiernos años a Santa Cecilia y llamo a Dios, a su familia, a sus semejantes, hasta entregar todos sus bienes a los pobres. Desde su imagen nos señala una ruta, es un faro luminoso en los acantilados del mundo. Se nos muestra joven, hermosa, rica de espíritu y sana. Exhibe valentía, carácter, robustez del alma hasta entregar su vida. Queremos aprender de ella esa fe y esa valentía para vivir nuestro cristianismo sin claudicar. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por haber escuchado esta oración. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus peticiones en los comentarios.